Sabes que la vida es tan caprichosa Estabas justo allí, capturando mi mirada Cambio mil días tristes como el de ayer Por las conspiraciones de mares en tu piel Cambio mil días tristes como el de ayer Por este día claro que nos queda poder Estamos tú y yo Y el día corriente con lo que he buscado Suena invierno que en tu nombre Estaba en las calles de Madrid Estamos tú y yo Y el día corriente con lo que he buscado Explorando las mil y una ciudades de tu corazón Consumiendo los perlaños que me llevan al sol Del día En el día de hoy Sabes que hay algo que me empuja Al este de tus labios Al norte de tu ombligo Al sur de tus manantiales ¿Dónde he bebido? ¿Dónde he bebido? Justo al final del camino Te cambio mil días tristes como el de ayer Por las conspiraciones de mares en tu piel Que cambio mil días tristes como el de ayer Por este día claro que nos queda poder Estamos tú y yo Estamos tú y yo Y el día corriente con lo que he buscado Suena invierno que en tu nombre Estaba en las calles de Madrid Estaba en las calles de Madrid Estaba en las calles de Madrid Estamos tú y yo Y el día corriente con lo que he buscado Y el día corriente con lo que he buscado Que de tanto amanecer me he perdido Explorando las mil y una ciudades de tu corazón Resumiendo los pedaños que me llevan el sol Del día Del día Del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!